Buenas noches, bienvenidos a un directo de Ente de Ficción, una charla que intentaré desarrollar esta noche, casi de manera improvisada. Solamente tengo apuntados los temas que voy a tratar. Buenas tardes para aquellos que vivan en un lugar en el que hasta ahora sea la tarde. Para mí ya es la noche. Comienzo intentando explicar el tema de aquellos que hablamos despacio, creo que ya hay suficientes creadores de contenido que hablan rápido. Debe existir un hueco para los que tratamos las cosas con calma, intentando ser metódicos, humildemente hablando. Es decir, con la humildad que intento transmitir o que intento mantener. Porque que tire la primera piedra aquel que esté libre de culpa o el que sea perfecto. Dos ideas contrarias que se juntan aquí. Pueden escuchar de fondo a un perro roncando, quizás porque se quedó dormido a pocos metros. Me di cuenta de que puede roncar sin estar dormido porque lo acabo de mirar y estaba despierto, pero estaba roncando. El perro, uno de ellos. Procuraré no tocar la mesa porque produce ruidos. Bien, si no pueden ver esto ahora, aquellos que lo vean en otra ocasión, mañana o pasado, o en cualquier otro día, bienvenidos sean. Yo intento hablar aquí en un directo para no tener que editar el vídeo luego, porque llevo varios años editando vídeos y es cansado. Necesito unas vacaciones de no estar editando el vídeo en cuestión. Algunos tienen bastantes visualizaciones, otros no los ve nadie y el trabajo está ahí siempre. De edición es pesado. Cualquiera que lo haya hecho lo sabrá y más si se dedica a quitar los sonidos de fondo como yo, segundo a segundo, porque suelo grabar en exteriores, casi todos los vídeos que tengo en este canal. La serie Billy the Kid. Billy el Niño, de 2022. Muchos de ustedes sabrán que existió Billy el Niño, que fue un forajido del salvaje oeste americano y que murió joven. No llegó a viejo. Robaba caballos y se juntaba con gente de mal vivir. En esta serie de ocho episodios en su primera temporada, la segunda temporada está en el aire, no me gusta concentrar la mirada en un punto. Tengo que mirar aquí y allá y esto, ruego disculpen si les molesta, pero cada uno tiene su forma de ser. No me puedo quedar mirando fijamente el objetivo de la cámara, por lo menos aquí, en el directo. Serie de ocho episodios en la primera temporada, protagonizada por Tom Blythe. Repito, Tom Blythe. Y dirigida por distintos realizadores, es decir, distintos directores. Pertenece al género del western y se cuece a fuego lento. ¿Qué quiero decir? Que no es dinámica, que no es rápida, que cinco episodios podrían contarse en un largometraje de 90 minutos. Ahora bien, a mí me gusta. ¿La recomendaría? A mí sí, porque ya sé que me gustan. Me gustan las westerns, me gustan las cosas bien hechas y las historias curiosas, interesantes, y Billy el niño tiene una buena historia detrás. Antes de que se me olvide, me gustaría explicar que el guionista, creador de la serie, también, o sea, el señor que decide voy a hacerla, es amante o respeta la figura de Billy el niño, y tiene su propia visión sobre ese forajido. Quiero decir que para mí, Billy el niño era eso. Un señor que robaba caballos, un señor que tenía malas amistades, llegaba a asesinar en las fugas, asesinó. Sin embargo, para el director es como una leyenda, y él logra suavizar la visión que quiere proyectar de Billy el niño. Caballeros, esa intención la consigue. Tú sales después de ver los ocho episodios, queriendo a Billy el niño, respetándolo, admirándolo incluso, incluso sabiendo que la realidad podía ser un mal tipo. Se defiende aquí, la idea de que Billy el niño era muy amigo de sus amigos, y quería hacer una especie de bien, incluso pasando por realizar acciones malas. En el fondo era bueno, se quiere mostrar aquí. Pero, escúchenme bien, ¿con quién se ha juntado? ¿Quién eran sus amigos? Ladrones de caballos, asesinos como Jesse James y su banda, gente a la que la vida de los demás les importaba bien poco. Luego, Billy el niño tenía algo de culpa de las humildades que hacía. Un muchacho que vino de Irlanda, con su madre, una trabajadora incansable, y un padre depresivo, que murió joven. Parecía una enfermedad, pero aquí te quedas con una idea o la apariencia de que el hombre no podía trabajar por esa depresión, por esa enfermedad que tenía, y ella era la que llevó el carro, la cruz o lo que fuera, sobre sus espaldas, la que intentó sacar a su familia adelante, pero se cruzó en su camino la tuberculosis. Aquellos que hayan visto Westerns sabrán que la tuberculosis en aquella época, aquellos tosidos, aquellas toses que no terminaban, que empezaban a toser una y otra vez. ¿Se acuerdan de la película Duelo de Titanes con Bert Lancaster y Kirk Douglas? La tuberculosis acaba con la vida de la madre. Él tiene una vida dura, una vida tremendamente ingrata y muy propia para que él se dé a esa vida del robo de convertirse directamente en una mala persona. No, no. Y más en el salvaje oeste, en el que no existía una ley rápida que actuara la policía, porque allí no había sido un sheriff y los que se defendían con hombres a sueldo para que no les robaran. Existían las pandas que iban por ahí. Pues eso. Pero aquí Billy el niño, por ejemplo, no roba un banco porque le da pena. Ve a un niño mexicano con su madre y dice, no le voy a robar a esa gente, el dinero es de esa gente, no voy a cometer ese crimen contra de esta gente. Y Billy el niño era una persona que en la vida real sabía hablar español. El espacio en el que él se movía era la frontera con México. Aprendió español, tenía amigos mexicanos. Esto en la realidad también sucedió así. Hay quien dice que la serie es bastante fiel a la leyenda, a lo que cuentan sobre Billy el niño. Y a mí me parece que es una serie que puede gustar a los aficionados al western. Bueno, este es el 2022 y la segunda temporada está en el aire. Billy el niño. Yo creo que en líneas generales puede gustar. Puede gustar aunque sea lenta, porque todo está representado de una manera que si tú pones atención al final del episodio sientes que has vivido algo de eso. Decía el protagonista cuando nos ponen allí y pisamos el barro encharcado de las calles sin asfaltar del salvaje oesteamericano, sentimos que estamos allí, los actores. Sentimos que vivimos eso, porque está todo bien ambientado. La presentación es muy buena. Por ejemplo, él tiene un sombrero característico, Billy el niño, medio torcido por uno de los lados. En la foto real de Billy el niño, parece un más alto. La copa. Se parece bastante el actor o tiene un cierto magnetismo. Él es un tipo que en la vida real sonríe mucho. Dice que se contenía en la serie porque Billy el niño no va por ahí riéndose. La verdad es que lo va pasando mal. Por lo menos aquí lo pintan así. El otro día escuché decir a un experto que la foto de Billy el niño que aparece con un rifle, él podía estar muerto en esa foto ya. Yo no podría asegurarlo porque la verdad es que tiene un gesto raro en la foto. No me refiero a esta del póster de la serie, sino a la foto de Billy el niño con un rifle. No podía estar muerto ya en ese momento. Y por eso tiene esa extraña mirada y ese extraño gesto. Sepan ustedes que en la época, cuando se podía fotografiar perfectamente a un niño que había fallecido con la familia, para tener un recordatorio. Esto lo habrán visto los amigos de la nave del misterio de ese programa de Iker Jiménez. Lo habrán visto por ahí, seguro. Algún episodio en que habla de fotografías de personas muertas. Que, bueno, para tener un recuerdo fingían que, en este caso sobre el Billy el niño, podría ser por otras razones. Para decir que estaba vivo en un momento determinado. Porque la leyenda de Billy el niño es tremenda. Recomiendo a los amantes del western la serie Billy el niño. Y paso al siguiente tema. ¡Suscríbete al canal!